La idea un poco es compartirles a la comunidad universitaria acerca de las actividades que se están llevando a cabo en el Refugio Libertad y también invitarlos a todos a participar de distintas disciplinas, a sumarse al proyecto. Los chicos allá tienen una experiencia muy rica que está atravesada por lo productivo, porque crían animales y también tienen producción de maíz, por ejemplo, están recuperando la huerta comunitaria y también, pero también como es un espacio de memoria recientemente señalado como tal, hay muchísimas cosas que hacer con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, tenemos a los compañeros de geología que van a hacer búsqueda de restos humanos que hayan quedado en esa instancia, digamos, y también hay muy poco escrito sobre la historia de ese lugar, así que también los invitamos a los compañeros que están allá en humanas, si les interesa, está buenísimo, pero que se sumen. Dentro de esto también, en esta experiencia, van de la mano la soberanía alimentaria con la soberanía tecnológica, la soberanía alimentaria con este tema de pensar mejores formas de producir nuestros alimentos, siendo conscientes de que consumimos, y eso también implica, por ejemplo, pensar qué alimentos le dan a los animales que allí también se crían, no solamente la producción agroecológica a nivel vegetal, digamos, así que tenemos de todo un poco. Y también se entrecruza el tema de la soberanía tecnológica. En ese sentido, hay una cooperativa, en la cooperativa de Semillitas de Libertad, que es la que funciona en el refugio, están trabajando en conjunto con el Termundi, que están trabajando a lo largo de todo el país, redes comunitarias de Internet. Entonces, allí se está generando un proceso para bajar Internet de la red ARSAP y también desde el refugio Libertad transmitir Internet a lugares cercanos, a escuelas rurales. El refugio se encuentra cercano a la localidad de Los Molinos y Villa San Isidro. Ahí como entre medio camino a Córdoba, unos 120 kilómetros de acá. Y bueno, la idea es un poco contarles la experiencia que los chicos están teniendo allá. Van a venir, obviamente, representantes del refugio. La primera parte es una jornada que tiene dos momentos. La primera parte de la jornada es acá en el Able Magna, a las 9 de la mañana. Van a estar participando representantes del refugio y también del Termundi. Y la segunda parte es en el Leonardo Fabio, a las 15.30, donde vamos a estar proyectando un documental acerca de las redes comunitarias de Internet. Y bueno, vamos a contar, por suerte, con la presencia de los realizadores de la película, así que también vamos a tener espacio para conversar con ellos. Bueno, la idea era esa, comentarles un poco acerca de la experiencia que se está viviendo en el refugio y compartirles a toda la comunidad universitaria. También porque hay un convenio marco que ya está firmado desde la universidad con el refugio. Así que cualquiera de las facultades, cualquiera de los departamentos, podría tener, si quisieran trabajar con ellos, la posibilidad de hacerlo, haciendo ya proyectos particulares. Bueno, esa era un poco la idea de la jornada, que es el 19 de agosto, a las 9 de la mañana acá, en el Aulo Magna, y a las 15.30 en el Aulo de Fabio.